¿Qué onda amigos de Detailers? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal favorito de Shakes Detail. Ya tenía un buen rato que no subíamos videos sobre limpieza de interiores. Hoy vamos a trabajar en esta bonita Cooper. Estás viendo las imágenes, cómo está dañado. Tiene manchas de café en la parte frontal. Esto es porque estuvo en un ligero accidente. Al momento de recibir el impacto, traían una taza de café en frente. Salió volando, principalmente manchó el asiento del copiloto. La parte trasera no está tan mal, pero aún así le vamos a dar una muy buena limpieza. Vamos a usar diferentes limpiadores. Obviamente toallas, una aspiradora y vamos a finalizar aplicando vapor. Así es que vamos a comenzar. Bueno, como todo trabajo de detallado de interiores... El otro ojo. Tienes puntos negros o no sé. Ya los tengo así, güey. ¿Ah, son tuyos o no? Sí, güey. Verga. Como todo trabajo de detallado de interiores, el 70-80% lo va a realizar la aspiradora. Así es que vamos a comenzar con eso y después, ahora sí, a darle a las partes dañadas con los limpiadores. Es muy importante, especialmente en estos asientos de piel, que la boquilla que vayas a usar no tenga algún borde que pudiera dañar cuando estás haciendo contacto. Esta es de una goma, es muy suave, entonces sin ningún problema voy a poder recargarla. Esto no significa que lo voy a hacer con fuerza, sino ligeramente para no causar algún daño. Así es que vamos a comenzar. Al estar trabajando en los interiores, una de las piezas más fundamentales es la aspiradora, ya que te va a ayudar prácticamente con el 80% del trabajo. Asimismo, te recomiendo usar un cepillo de detallado de cerdas suaves para no dañar piezas delicadas. Mientras estés limpiando, no olvides abrir los asientos para quitar el polvo que se está escondiendo en diferentes zonas. El aditamento delgado te va a ayudar bastante para quitar suciedad y polvo en las zonas en las cuales es muy difícil acceder. Simplemente hazlo con mucho cuidado, especialmente en zonas delicadas como estas, y apóyate del cepillo de detallado para quitar el resto del polvo de una manera más segura. Todos estos pasos y precauciones las tienes que tomar para el resto del auto. Una recomendación es que la aspiradora tenga la suficiente potencia. Yo la que uso tiene 5 caballos de fuerza, así es que la verdad no se batalla con una aspiradora como esta. Como te mencioné al inicio, no olvides hacer uso de un cepillo de cerdas suaves. Este te va a ayudar muchísimo en la limpieza de los interiores y en las rejillas y esquinas donde se esconde mucho polvo y suciedad. Después de darle una buena aspirada al interior de tu auto, va a lucir muchísimo mejor. Y si de inicio tus interiores no estaban tan sucios, ya estás un paso más cerca de terminar. No fue el caso en esta camioneta Cooper, así es que ahora vamos a seguir para eliminar las manchas de café y después sanitizar. Ya terminamos de aspirar el auto, puedes notar que simplemente con hacer eso mejoran un 80% más o menos. Ahora vamos a ponerle atención a los asientos que están manchados por el café que salió volando. Y lo que vamos a usar para este caso es el APC de Mothers. Este está diluido más o menos como un 13 a 1. Eso quiere decir que son 13 unidades de agua y una de APC. Si no sabes cómo diluir, aquí te voy a dejar la etiqueta para que puedas checar ese video y puedas hacer tus propias diluciones. Ahora lo que vamos a hacer, en este caso toda esta área no está realmente sucia. Aquí lo que podemos hacer es rociar directamente y limpiar sin ningún problema. Ahora algo muy importante en cuanto a la piel. Muchas personas, incluso me han tocado clientes, que quieren algo o quieren que la piel de sus autos se vea brillosa. Eso la verdad es que no. La piel debe de lucir opaca, como se ve aquí. Un asiento con la piel brillosa significa que es un asiento con muchísima suciedad. De hecho, no sé si se alcanza a ver la diferencia, simplemente con la pasada que le acabo de dar ahí, se ve más mate aquí. Aquí se ve ligeramente brilloso. Como esto no está sucio realmente, puedo limpiarlo de esa manera. Pero en estas partes donde sí tiene manchas de café, voy a ver si con esto es suficiente. Voy a rociar nuevamente y voy a tratar de limpiar. Si con eso sale, entonces con eso es suficiente. Pero si no llegara a salir, entonces sí voy a tener que agitar con el cepillo de cerdas suaves. Así es que con una parte limpio, con la otra quito el exceso y se tiene que lograr una apariencia mate. Aquí todavía se ven unas ligeras manchas de café, entonces lo que voy a hacer es rociar y con el cepillo de cerdas suaves voy a agitar. Aquí el consejo que les doy es que pongan una toalla en esta parte para que cuando el líquido escurra, pues no se vaya hacia adentro. Ahora sí, voy a rociar directamente y con el cepillo de cerdas suaves voy a agitar. Ahora sí, voy a rociar directamente. ¡Suscríbete al canal! Una de las telas más difíciles de limpiar y también que son muy delicadas son la gamusa y la alcántara. Ya que si se hace de la manera incorrecta se pueden dañar permanentemente. Pero aquí, como no llevaba mucho tiempo la mancha de café, simplemente rocí un poco de APC, agité con el cepillo y con muchísimo cuidado también lo removí con la toalla de microfibra realmente sin ejercer nada de presión. Es muy importante recalcar que el cepillo que uses debe de ser de cerdas bastante suaves, de lo contrario puedes dañar la tela. Y no olvides hacer lo mismo para los lugares que se ven más escondidos porque ahí hay mucha suciedad. Ahora sí, ya está terminado este asiento del copiloto que era el más dañado. Todas las manchas por el café salieron sin problema. En esta parte donde estaba más dañado ya se ve mejor. Ahí creo que todavía hay una manchita, le voy a pasar un poquito más. Pero salió la verdad es que bastante bien. Aquí solamente falta darle un poquito para que quede parejo. Pero estás viendo las imágenes del antes y el después. La verdad es que quedó muy bien. Ahora solamente vamos a aplicar lo mismo en el resto del auto y después a sanitizar con vapor. Otra cosa súper importante es que al limpiar los interiores, especialmente trabajando en piel, no hay que usar desengrasantes o productos que puedan ser cáusticos. Y aunque el mejor producto obviamente para la limpieza de los asientos de piel es un producto destinado 100% a ese fin. La verdad es que puedes trabajar con un APC que esté correctamente diluido para no causar daños. Y por el contrario, si usas algo más agresivo, puedes quitar la protección que traen los asientos de piel. Lo cual va a provocar que se desgaste más rápido y se empiece a cuartear también más rápido. Una vez que terminamos con todo el interior, ahora solo faltaba limpiar los tapetes. Nuevamente tu mejor amiga va a ser la aspiradora. Asegúrate de pasarla bien y quitar todo el polvo para que al momento de usar el APC, quites lo poco que haya quedado de suciedad y al final queden muchísimo mejor. Algo muy importante es que aquí yo estoy usando APC de Mothers diluido. No necesariamente tienes que usar el de la misma marca, tú puedes usar el de tu marca preferida o el que puedas encontrar en algún AutoZone. Simplemente asegúrate de que sea un limpiador multipropósitos y lo puedas diluir para que sea más rendidor y económico a la larga. Bueno, ahora si ya terminamos de limpiar casi todo, ahora vamos a usar el vapor. De hecho solamente voy a usar dos aditamentos que es este y este de triángulo para limpiar y abarcar las superficies más grandes. Esto lo voy a usar para limpiar los tableros, aquí algunos botones donde está el pomo, donde están todos estos botones. Va a ser muy fácil todo esto, las rejillas y esto lo voy a usar con una toalla, ahora vamos a ver cómo. Ya tiene bastante que tengo esta máquina de vapor de Macaulock, pero es la primera vez que subo un video usándolo. Ya varios me habían preguntado qué tal era y querían ver los resultados en video. Es una máquina bastante buena, pero como puedes notar la cantidad de vapor que hace probablemente no se puede comparar con otros equipos más caros. Pero hay que estar conscientes de que esta es una máquina que ronda los $5,000, $6,000 pesos, depende de dónde la compres. O sea, unos $250, $300 dólares. Y no podemos esperar que genere la misma cantidad de vapor que una máquina de $27,000 pesos, $30,000, que equivale a unos $1,500 dólares. Esto no la hace mala, por el contrario, es muy buena para lo que ofrece y lo que cuesta. El vapor que genera y la temperatura es la necesaria y suficiente para sanitizar los interiores de tu auto. No te dejes engañar, la temperatura que genera es bastante alta. Tanto que en un par de ocasiones, al no tener cuidado, me he llegado a quemar la mano y es un dolor que te dura incluso un par de días. Los dos aditamentos que yo más uso es la que tiene la punta delgada para la limpieza de la consola y también donde están las rejillas. Y al momento de pasar a los asientos, lo que uso es el triángulo. Y como puedes notar, lo envuelvo en una toalla de microfibra para que incluso genere más temperatura y me sea más fácil sanitizar los interiores. Después de hacer esto, solamente con una toalla limpia y seca, hay que retirar el exceso. Una de las razones por las cuales me gusta esta máquina de vapor es que la puedes usar virtualmente en cualquier espacio en donde pueda entrar. Y no solo se limita para los interiores de tu auto, sino que también la puedes usar en todo tu hogar. Dándole un plus sobre otros equipos, como por ejemplo la máquina de inyección y succión. Con esto no quiero decir que la otra máquina sea mala, sino que cada una tiene sus ventajas y desventajas y sus escenarios de aplicación. Ya que los interiores estaban completamente limpios y sanitizados, el último paso era hidratar la piel. Para este paso final, estamos usando VLR de Mothers. Nuevamente, tú puedes usar el de tu marca favorita y el que mejor se acomode para los resultados que estás buscando. A mí me gusta mucho VLR porque solo necesitas de unos cuantos chorritos y puedes extenderlo bastante. El acabado que deja es seco al tacto, deja un brillo mate y el aroma que tiene es muy agradable a piel. No solo lo puedes usar en los asientos, sino que también lo puedes usar en el tablero de tu auto, en las molduras de las puertas y también en las gomas de plástico interiores. Y ahora siendo un pequeño comercial, si te interesa adquirir este producto, recuerda que Shakes Detail es distribuidor autorizado de Mothers y este y todos sus demás productos los puedes encontrar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho amigos detailers.